Música Número 182, el Moch Echo, auto en camino, listo, listo, para el rey de aquí, hasta el momento número 149, el tercer tiempo, más rápido, ya no. Número 182, está haciendo sus preparativos. Número 182, tranquilo, de lado izquierdo, Tesla, auto completamente eléctrico, no necesita nada más que estar alineado y inesperado, es un contrincante, cualquiera que aprueba. Ya se prueba a retardo, damas, caballeros, este, ahora con, vale la pena, verlo, experimentarlo, un poco menos, y a largo. Recuerden, esta tiene una transición, esta, aquí tienes que, siempre, 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 siempre. No, 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 no.